Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctora. Es un honor estar en esta academia. El tema de meningitis bacteriana, como lo comentaba Mercedes, es un tema apasionante que nos tocó vivirlo en los 70s, en los 80s, con una frecuencia mucho, muy importante. Entonces, es un gusto y es un logro de la medicina actual, cómo ha disminuido en forma importantísima la meningitis bacteriana en pediatría, sobre todo, como se comentaba, en menores de cinco años. A mí, en la práctica privada, era frecuente que la mamá de diferentes colonias, y sin hacinamiento y con mucha higiene, presentaban meningitis. Y si no era uno acucioso al diagnóstico, y al diagnóstico lo hacías temprano, nuestro pacientito se moría. Porque, también como anecdótico, mis residentes, a veces incluso había regaños y castigos, porque llegaban en la noche convulsionando a los niños con fiebre, les igualaban las crisis convulsivas y creían que era una crisis convulsiva febril, simple. No, cuidado, a todos estos pacientes es indispensable hacer una revisión, mucho, muy importante, buscando signos meningios. Aunque en el neonato y en los pequeñitos de tres, cuatro meses son inespecíficos, ya en pacientitos un poco más grandes sí se puede lograr, con experiencia y práctica, detectar estos signos meningios. Entonces, que sí quede aquí, en todo el auditorio, que la punción lumbar es necesaria en un paciente menor de un año, que llegue convulsionando y fiebre al hospital. Ok, otra vez, es potencialmente fatal hacer este énfasis en eso, y es causada por una serie de microorganismos. Vamos a hablar nada más de la bacteriana, sin embargo, usted sabe muy bien que las meningoencefalitis virales pueden ser muy agresivas también, y también parasitarias, incluso nos ha tocado ver meningoencefalitis por amibas de vida libre en el hospital. La negleria fobleria es muy, muy agresiva y también hay que pensar en estos gérmenes. Ok, la mortalidad ha disminuido de forma muy importante, pero sigue siendo. Yo ya le subí un poquito el 30%, pero el 25 a 30% de los recién nacidos con meningitis se mueren. Entonces, imagínense la importancia de hacer un diagnóstico temprano y dar un tratamiento importante. Y las secuelas, que ya lo comentaba ahorita la doctora, son bien, bien importantes, sobre todo la hipoacusia. Todo paciente que tuvo meningitis hay que seguirlo con el otorrino laringolo para detectar alguna alteración. Otra vez, los antibióticos han ejercido en forma muy, 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 muy importante la disminución de la incidencia de meningitis bacteriana. Y la introducción de la vacuna, que es excelente, y además el tratamiento, que el tratamiento a mí también me tocó ver la eficacia, que era poner dexametasona 20 minutos antes y luego poner el antibiótico, y realmente la evolución era muy buena. La etiología es muy amplia, ya la doctora nos mencionó los diferentes grupos de edad, los agentes que atacan. De hecho, el tratamiento nuestro va a ser bien empírico, porque aislar al germen no es tan fácil y no es tan frecuente. Y además, mientras nos lo reportan, nosotros tenemos que dar antibiótico en forma inmediata y urgente. Es una urgencia esto, porque si no lo tratamos, en 24, 48 horas se muere ese paciente o queda con unas secuelas muy importantes. Ahí están, no repito, lo pueden ver en la diapositiva. Lo importante, los diferentes tipos y subgrupos. Como se comentaba, E. coli sigue siendo muy, muy importante en la etapa neonatal, así como Clebsiella y Salmonella. Y la Listeria, que no es tan frecuente, pero hay que tenerla en mente en el neonato, siempre. Lactantes y niños, ahí están las bacterias más frecuentes. Hacer hincapié que después de los cinco años, hemófono y sin influenza es rara. Entonces, hay que pensar en otra etiología. Los lactantes, entre un mes y tres meses, constituyen una categoría especial, que es el periodo gris, que ya nos mencionó la doctora, no lo repito. Me voy a abocar un poquito más a la clínica, para no repetir. Y en niños mayores de cinco años, hay que pensar en estos dos gérmenes, la Neisseria y el Estreptococoneumonide. Yo me acuerdo, residente, cuando había una Neisseria meningitidis, todo el mundo corría y a ponerse rifampicina y no me toquen, porque sí, pues le sacaba uno, que ni qué. Y ahorita, otra vez, en mi hospital, que no es un hospital de concentración, nos han llegado casos de meningitis. Y no por hemófilos inflados, sino por Neisseria. Y en los huéspedes inmunocompromitidos, por supuesto, va a ser, muchos gérmenes pueden entrar ahí y muy agresivos, como la Pseudomonas y Estafilococco. La patogenia es muy interesante, también ya se comentó, como es de que el germen entra al organismo, la más aceptada dentro de las que existen. Por ejemplo, en el periodo natal, pues está más o menos claro, que durante el parto, la aspiración, las secreciones, ahí se pueden contaminar. En las guarderías, mucho, muy importante, el problema de contaminación, que cada vez las mamás, como tienen hijos y trabajan, pues ya están en la guardería los hijos. Y ya, ahí los dejan mucho, mucho tiempo. En lactantes y niños, se puede producir una diseminación hematógena. Las infecciones víricas también contribuyen. De las más importantes transmisiones, sobre todo hemófilos e influencias, son por vía aérea. Igual, pacientes inmunocomprometidos. Y la fisiopatología también ya se mencionó. De hecho, la bacteria no es la que agrede, la que agrede van a ser los productos, ¿no? Los productos de las bacterias y la cascada, que es lo que inflama. De hecho, por eso está demostrado que los antiinflamatorios o esteroides van a ayudar mucho a inhibir esa cascada, esa inflamación tan tremenda que se presenta, secundario a la presencia de las bacterias en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo. Ahí este lo ejemplifica. Aquí está en inglés, esta me la voy a saltar. Es como el proceso inflamatorio ataca y los diferentes mediadores son importantes. Las citocinas, diferentes tipos de citocinas, cada vez aparecen más en las publicaciones. Diferentes tipos, números, etcétera. Pero está demostrado que la patogenia es esa. Ok, un estudio mucho, muy importante, que vamos a hablar con él, que se instituyó hace más de 100 años, 120 años, y a veces se nos olvida, pues en el hospital o a los residentes o al técnico del laboratorio, es para hacer el diagnóstico el gram, el gram, si es gram positivo o gram negativo. Aquí ustedes son patólogos, saben más de esto, pero es increíble la destrucción que puede causar una bacteria en el cerebro, alterando vasos, formando infartos. Yo me acuerdo de muchas sesiones anatomoclínicas, en el resultado habría en el cerebro y era una licuefacción, era una destrucción totalmente del encéfalo. Histológicamente también hay datos inflamatorios, en aracnoides, piamardes, hay fibrina, grumos, insisto, puede llegar a ser, al licuarse, a hacer nada. De ahí la mortalidad tan alta y las secuelas tan importantes que tiene. También la hidrocefalia, ya nos puso una fotografía la doctora, la importancia que tiene detectar hidrocefalia y actuar, y hacer una derivación y ver el pronóstico que puede ser bueno cuando es oportuno. Puede afectar pares craneales, nervios ópticos, o sea, el paciente puede quedar sordo, ciego, con una PCI severísima. Acuérdense que son pacientes que están en la terapia intensiva, no nada más es el hecho de la afección neurológica, si tienen una afección sistémica, muchos cursan con secreción inadecuada de hormona antidiurética, muchos cursan con problemas convulsivos como un estado epiléptico. Entonces, son pacientes que deben estar en una terapia intensiva pediátrica o neonatal. La epidemiología, ya nos comentó la excelente plática de la doctora Mercedes, y haciendo hincapié que va disminuyendo en forma importante, sin embargo, los casos que hay, hay que detectarlos en forma oportuna y reportarlos. También la transmisión vertical, que ya lo comentamos. La sepsis, la sepsis neonatal, otra vamos a ver, el diagnóstico es, pues es muy clínico, decimos los pediatras, los neonatólogos o los internistas, este paciente lo veo mal, no come, está irritable, está marmorio, sin tener mayores datos, entonces ahí intuimos que pueda tener una probable sepsis y lo abordamos. Cuando abordamos a un recién nacido y lo queremos abordar, hay que abordarlo en forma completa. ¿Qué significa esto? Que es un paciente que vamos a policultivarlo y le vamos a tomar un líquido cefalorraquidio, pensando en el diagnóstico de meningitis para dar un tratamiento adecuado y oportuno. Otra vez aquí se repite lo mismo, que el demófeso influenza, qué bueno que está disminuyendo la neisseria, yo me acuerdo en los 70s, 80s, era muy raro observarla, y es lo que nos están llegando ahorita a los hospitales, pacientes que tienen meningitis con un cuadro clínico agresivo, que presentan como agente etiológico la neisseria y en las edades que ya se comentó. Ya comentado por la doctora la edad en que se presenta. Ok, la clínica, la clínica es importantísima, se nos está olvidando la clínica, ya todo es tomografía, resonancia, tómale una VH de control, ¿qué es eso?, ¿cómo es que una VH de control?, tienes que ver por qué le vas a tomar el estudio. Y ahorita que comentaba la doctora Macías sobre la tomografía, la resonancia, pues qué padre que hay esos estudios, pero hay que indicarlos cuando están indicados. Ya vimos que un 3%, solo un 3% que tiene esas complicaciones, va a haber alteración. Entonces, si mi paciente va muy bien con la medicina clásica, su tratamiento en terapia intensiva, no tengo por qué hacerle tomografía y resonancia, sobre todo de urgencia. A mí me tocan residentes que le quieren hacer la tomografía y la resonancia antes de hacer el diagnóstico por una punción lumbar y clínica. Y no, hay que tratar de no utilizar esos grandiosos estudios, pero si no son necesarios, no hay que hacerlos. Además, que el costo-beneficio es importante. Ok, la meningitis clásica. Son síndromes, el síndrome febril, que todo mundo lo conocemos, el simple hecho que un niño tenga 39, 40, 3, 4 días, y que no sepamos que tenga, es una indicación de punción lumbar, en muchas partes. Aquí a veces nos tardamos un poquito. Y hay otras entidades que finalmente, pues va a salir bien la punción, pero ya nosotros pensamos y la descartamos. Hay enfermedades virales que cursan con 40 de temperatura 4 o 5 días y al quinto día sale el exantema. Yo ya le hice la punción, pero estoy tranquilo. Y es un estudio que no tiene mayores complicaciones y que un residente o un médico general lo puede hacer sin ningún problema. Hablando también de los síndromes, el síndrome meningio y encefálico, ahorita vamos a ver signos característicos del síndrome meningio. El encefálico, pues es alteraciones de la conciencia. Y también el otro síndrome de cráneo hipertensivo. El paciente va a estar irritable, puede tener vómitos, y de hecho, cuando tomamos nosotros el líquido cefalorequido, la presión está aumentada. Importantísimo, ya a mucha gente se les olvidó que dentro de la exploración normal de todo niño, tenga o no fiebre, hay que hacer estas maniobras para detectar el diagnóstico. Ahí está el signo de Kerning y el de Procesinisky anterior. Mientras progresa la enfermedad, se pueden volver hasta como tablas, ¿no? A mí me tocó todavía ver algunas meningitis tuberculosas y hay que pensar también en meningitis tuberculosa. Sin embargo, pues la vacuna protege muy, 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 muy bien a la meningitis tuberculosa. Por eso es recomendable la vacuna. Hay quien no la pone, no sé por qué. Las erupciones petequiales, no nada más en la neiseria, la podemos ver en estreptocoxias, en diferentes entidades, ¿no? Como se puede ver ahí en la diapositiva. Las crisis convulsivas es muy importante detectarlas y tratarlas. La doctora ya comentó, hay que yugularlas y posteriormente dar tratamiento, ya sea con DFH o con ácido valproico y tomar el seguimiento como cualquier paciente que tiene crisis convulsiva. Dentro de la exploración es muy importante siempre tocar la fontanela, la fontanela anterior y sí, en neonatos y en lactantes menores, con meningitis muchas veces está abombada y aumento de su presión. Y los signos, los signos, insisto, si no los hacemos con frecuencia y tenemos experiencia en hacerlos con el niño tranquilo, pues no llegamos al diagnóstico. En niños mayores son evidentes los signos, ¿no? Pero vuelvo a insistir, si esos signos son dudosos, el paciente, lo veo mal, tuvo crisis convulsivas y tuvo fiebre, es obligado a hacer una punción lumbar, no olvidar esto. En pacientes, incluso hay artículos en que en pacientes mayores de un año y medio, dos años, porque las crisis convulsivas febriles son mucho, muy frecuentes y las simples y el pronóstico es muy bueno. En esos pacientes ya lo hospitalizamos, vemos la evolución y ya valoramos. Muchas veces al día siguiente están riendo y tuvo una faringo amigdalitis en niño. Entonces, sin embargo, tenemos que hospitalizarlos y observarlos. En niños mayorcitos de un año y medio, dos años, podemos esperar ese estudio de líquido zafalorraquídeo. Ahí está otra vez, el diagnóstico que a veces es difícil, hay que tener la sagacidad diagnóstica y poner el signo de interrogación, tendrá o no tendrá, pero si tengo la duda, le hago la punción lumbar y lo empiezo a tratar. En el neonato hay distermias, acuérdense, ¿no? En el lactante, lactante menor, mayor, ya la fiebre es elevada, importante. Ahí está la famosa punción lumbar, que no hay que esperar, no hay que tenerle miedo. Mucha gente, no, espérate, que tiene tantita plaquetopeña o que está muy inestable. Es un procedimiento que si lo sabes hacer y estás en un lugar que tengas los métodos para si el paciente es hipotencia o tiene algún problema, yo creo que es aconsejable hacerlo. No sé, ahorita vamos a comentar con la doctora Mercedes qué tanta esterilación o cuáles son las contraindicaciones, entre comillas, de no hacer una punción lumbar en un pacientito que te está llegando al servicio de urgencias con datos característicos de meningitis, ¿no? Ese es el famoso hub, ¿no? Ese toma todo, no se vale, ¿no? Así hasta yo hago el diagnóstico. No, pero ahí sí tienes razón, ¿no? O sea, todo niño que tiene fiebre es prudente realizar una punción lumbar. Ese es como un axioma que hay que tener. Y también los estudios imaginológicos, vamos a esperarnos y valorar si está indicado el estudio o no está indicado. Y también nos tenemos que meter a nuestro medio. Por ejemplo, yo estoy en el infantil moxsuma, la doctora tiene todo ahí en el INP, pero yo no, implica actuar y hacer cosas a veces sin tantos estudios, ¿no? Ahí tienen todos especialistas de todos los tipos. Ok, ¿qué vamos a ver en el líquido? ¿Se acuerdan del famoso agua de roca? Hacemos la punción, sale muy bonito agua de roca, antes mediamos la presión, pero sin embargo, si sale el aspecto turbio que le decíamos agua de coco, pues ponte a brinjar y ya hiciste el diagnóstico, porque eso es una meningitis bacterial. Y va a haber también alteraciones en los leucocitos, se dice que no más de seis. En el neonato varía un poco, igual las proteínas varían un poco. La baja concentración de glucosa, yo estoy de acuerdo con la doctora, nos han llegado muchos con cero y se curan y no es indicativo de muy mal pronóstico, pero sí de una meningitis bacteriana, la hipoglucorraquia, no perdón, sí la hipoglucorraquia es muy importante. Y la elevación de las proteínas también es muy importante. En el neonato se permite un poquito más, en el lactante lo normal es de 15 a 45. Y también es mucho, muy importante ese líquido, mandarlo a cultivos, a cultivos de todo, hongos, parásitos, anaerobios, todo lo que se pueda si estoy en un hospital de concentración y tengo las facilidades de hacerlo. Esto ya lo mencioné. Ok, las punciones, ¿cuándo repetir la punción lumbar? Yo, en la escuela que me formé, es que si el paciente va bien, no tiene fiebre, su proteína C reactiva va bajando y no hay ningún otro dato, podemos hacer la punción lumbar hasta darlo de alta, si no tiene ninguna complicación. en algunos lugares la programan cada 48, cada X tiempo. También ya comenté lo de las proteínas en el neonato, que se permite estar más elevadas, sobre todo el primer día de vida. El cultivo, importantísimo, la presión, que antes teníamos el aparatito, pero ahora ya nada más tenemos la agujita y sale el líquido, ya nos fue bien, ¿no? Ahí están diferentes presiones. A los diagnósticos rápidos, eso en casi todos los hospitales lo tenemos, a veces no tenemos en el moctezuma, son bastante confiables, de coaglutinación y látex, nos orienta mucho al germen, mientras el cultivo crece. El cultivo normalmente, si no ha habido antibióticos previos y el cultivo va a crecer, si es que crece, rápido, en 24, 48 horas. ¿Cuándo? Es la evolución del líquido. Los diagnósticos diferenciales, pues todas las meningitis, la meningitis aséptica, que también se ve con cierta frecuencia, lo bueno que es de buen pronóstico, algunos enterovirus, en el infantil privado hubo una epidemia de meningitis aséptica, que tenía todos los signos, lo bueno que con muy buen pronóstico, la meningitis tuberculosa, hay que pensar, y en complicaciones, absceso cerebral, tumor cerebral, el meningismo. El meningismo es cuando un niño tiene fiebre y aparentemente tiene signos meningios. Entonces, por eso les digo que es muy importante la evaluación clínica. Los criterios de ingreso a terapia intensiva, pues ya si tengo el paciente con meningitis y tiene algunos datos de estos, de preferencia lo voy a tener con una vigilancia neurointensiva a este paciente con restricción de líquidos, balance, glicemias, como se maneja el paciente gravemente. El paciente grave, perdón. La hiponatremia, que es un dato de secreción inadecuada de hormona antibiótica que hay que manejarlo. Muchos de estos pacientes, por el mismo encefalopatía que tienen, van a tener un Glasgow bajo y son pacientes que van a estar con ventilador. No tenemos otro manejo que tenerlos con ventilador y con vigilancia continua. El tratamiento, el tratamiento ya lo comentó bastante amplio la doctora y bastante específico, viendo los adelantos, los pros y los contras de la antibiótico-terapia, haciendo énfasis en la DEXA y haciendo énfasis en la vancomicina, que le pega muy bien al neumococo. Hacer hincapié que la meningitis neonatal de elecciones AMPI-CEFO. Antes era igual que la sepsis, pero ya hace como 10 años se cambió a la cefalosporina. La alerta sanitaria, que es muy importante. Las diferentes complicaciones, sepsis, choque, coagulación intravascular diseminada y muerte. Es la historia de las sesiones anatomopatológicas de cualquier hospital. comienza con meningitis, con su sepsis y desarrolla una CID, de la cual ya el pronóstico de vida es muy malo. Retraso mental, hidrocefalia, epilepsia, diabetes insípida, pubertura, todas las alteraciones que puede haber como secuelas de la alteración en el encéfalo. Los déficits motores, perdón, discusión de pares craneales, sobre todo tercero, cuarto, quinto, mielitis transversa. Ok, y es todo lo que les puedo presentar. Gracias. 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 Gracias.